saber si el gobierno federal está dispuesto a ajustar precisamente este plan a partir de estas cifras del INEGI y de las recomendaciones que hace en este grupo de especialistas. En relación a las cifras del INEGI, te puedo decir que son cifras que el INEGI también obtiene de RENAPO, del Registro Nacional de Población, de las actas de defunción. Ese es uno de sus mayores insumos. Entonces, por eso es que cruzamos siempre la información de RENAPO, del Registro, con INEGI. Y respecto al otro tema que tú dices de la recomendación, pues a mí me gustaría que esa pregunta fuera a la tarde, porque en la tarde también rendimos cuentas y hay transparencia en todo lo que es el sector salud y la pandemia. Entonces, a mí esa pregunta sí me gustaría que la respondiera directamente el sector salud a quien va dirigida, porque precisamente tu comentario es un comentario que tiene un destinatario, que es el sector salud. Entonces, mejor en la tarde. Quizás sin entrar en tecnicismos habría apertura para una posible modificación del plan. Vamos a verlo en la tarde. Ellos resolverán y habrán de dar una respuesta. Ojalá se plantee también, como lo estás planteando tú, para que ellos den la respuesta correspondiente.